¡Gracias! La cita es el conjunto Santander de artes escénicas, aunque también habrá proyecciones en dos sedes de Cinemex para lograr 428 funciones en 30 pantallas, así como siete sedes de función al aire libre, explicó Raúl Padilla López, presidente del patronato del FICG. Desde hace 34 años el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se ha caracterizado por nutrirse de una amplia gama de actividades que contemplan desde la proyección cinematográfica, homenajes y encuentros, hasta secciones dedicadas especialmente al impulso y desarrollo de la industria del cine y gracias a ello el FICG se ha afianzado como la fiesta cinematográfica más importante de nuestro país. Y una de las más sólidas de Iberoamérica, de Erisman, lo nuevo de Scorsese sigue los caminos de Roma este año al programa del FICG. Se integra el premio al largometraje de animación y se entregará el Mayahuel de plata a la actriz mexicana, Blanca Guerra, en tanto que al cumplirse medio siglo de la película Easy Rider, el actor Peter Fonda visitará la ciudad. Y sostendrá una charla pública con el actor mexicano, Diego Luna. En el marco del FICG, Carlos Saura estará filmando. En la ciudad su musical El Rey de Todo el Mundo, donde participará el bailarín de talla internacional, Isaac Hernández. Y la actriz Carla Sousa. Por parte de Chile, como país invitado al festival, se programaron ocho películas de su cinematografía y un homenaje al productor chileno, Juan de Dios Larraín, que ofrecerá una clase magistral. Padilla López dijo además, que el FICG es un foro para la colaboración y apreciación del cine, así como para la colaboración de especialistas. Académicos, estudiantes y público en general.